Experiencia, calidad y creatividad, eso es HC Publicidad, lo más avanzado en tecnología para la elaboración de lonas, reconocimientos, posters full color, camisetas, rotulación, calcomanías y grabado con láser. HC Publicidad, Río Suchiate 3A y Vialidad del Río frente a bomberos. Teléfono 52 308 95. Amigos de Furia Gris, aquí con el buen amigo Jaime Quintana García, que es parte del cuerpo técnico del equipo Miguel Jurado Prieto Valle de Allende. Jimmy, pues están ustedes prácticamente en los umbrales de poder llegar a un centro más por Valle de Allende en la Liga Regional de Béisbol, frente al equipo Santa Bárbara, que pues desafortunadamente perdió los dos primeros juegos, pero no deja de ser un peligro para Valle de Allende, porque Santa Bárbara es un gran equipo. Entonces ahora pues ya se reanula la serie, se abre en Valle de Allende, mañana será en Santa Bárbara, pero ¿cómo ve usted esta serie? Sí, primeramente gracias Chago, muy buenas tardes a toda la afición. Pues es una serie que nosotros casi desde el principio buscábamos, sabíamos que quedando nosotros en primer lugar del stand-in general había muchas posibilidades de llegar con Santa a la final, tratando de evitar a Santa desde esa semifinal, siempre buscando el primer lugar para ir contra el cuarto, pues el cuarto fue ayuntamiento y era un equipo que también muy bateador, pero el picheo de nosotros se puso y no nos pudieron ganar ni un juego. Ahora Santa Bárbara es un mucho mejor equipo, yo subí en una serie semifinal contra el Frisco muy fuerte, muy pesada a cinco juegos, se fueron al número total de juegos y es un equipo que está muy bateador, tiene buena defensiva, tiene buen picheo, pero pues los dos juegos primero se han inclinado hacia nosotros, pues también la gente del equipo Miguel Jurado se ha aplicado, han bateado bien, el picheo ha respondido, la defensa ha estado al cien, prácticamente yo creo que no hemos cometido un solo error y pues eso nos ha catapultado a estar a dos triunfos más de ganar esta gran final, esperemos que hoy llegue el tercero, a ver cómo viene el picheo de Santa y a ver cómo nosotros vamos por el tercer juego. Así es, hace ocho días precisamente aquí el marcador no reflejó precisamente lo importante de este juego, porque dicen que cuando hay picheo no hay bateo, y Iván Solís subió inspirado, tuvo a raya a sección 11, o sea Santa Bárbara, desafortunadamente ahí hubo cuatro pecados durante el juego por parte de ellos, y errores, digamos que abrieron las puertas para algunas carreras de Miguel Jurado Valle de Allende, ahora pues puede ser distinto, se pueden cambiar e invertir los papeles, porque pues allá van a subir a su mejor caballo, y también aquí Valle de Allende también hará lo mismo, y esperemos que aquí quien gane sea el público, que va a haber, podría haber un buen duelo de picheo. Sí, picheo, pues ya lo hemos dicho muchas veces, a ningún juego es igual, y se vio el juego ese del sábado, aquí un super knockout, allá en Santa estuvieron a punto de ganarnos, ganamos en 10 entradas, y a mí un juego va a ser igual a otro, y el picheo de nosotros por conducto de Iván Solís el sábado pasado, pues se aplicó, este, permitió pocos hits, permitió poca gente envasada, incluso dio muy pocas bases por bola, no recuerdo si dio 1 o 2, él estuvo atacando la zona de strike bien, y afortunadamente sus picheos, sus comandos estuvieron bien colocados, y apagó la gran artillería que tiene el sección 11, que es un gran equipo, entonces esperemos que, como dijo usted ahora, con el duelo de picheos, ojalá ahí venga Iván igual, y ojalá también ellos tengan un picheo que también sostenga un rato el juego, y el juego esté más apretado, y si no, pues nosotros, nosotros lo que queremos es ganar, y evitar, ya con 3 juegos ganados, claro, nada está ganado de todos modos, pero con 3 juegos ganados, pues ya, la cuestión anémica está mucho, muy a favor de nosotros. Correcto Jimmy, pues muchas gracias por esta plática, Furia Gris les desea lo mejor, y como quien dice, en el argot del béisbol, que gane el mejor. Así sea amigo, que sea por el bien del béisbol, y ojalá y la gente disfrute de un buen juego. Muchas gracias. Gracias a todos. Fuerte. Gracias igual. Mineros de Parral AC te invita a formar parte de sus filas. Ven y pertenece al club más prestigioso del baloncesto. Aprende las habilidades en el deporte ráfaga. Contamos con categorías desde los 4 a los 17 años de edad, en las ramas varonil y femenil. Informes en el 656-7571-694. Síguenos en Facebook como Mineros de Parral AC Basketball. Inscripciones abiertas. Mineros de Parral AC.